El secretario de Interior, Luis Manuel Toro, se refirió al atentado contra infraestructura petrolera registrado en el corregimiento El Centro. Manifestó que rechaza tajantemente este tipo de actos. Desafortunadamente sobre las ocho y media de la noche se presenta una explosión, un artefacto explosivo que en este momento está las autoridades verificando y constatando la autoridad de las mismas. Sabemos que fue en el corregimiento El Centro, que fue en el sector de Planta Nueva y que en este momento se está controlando el tema de la emergencia por parte de Ecopetrol. Y desde luego nosotros también estamos participando con Medio Ambiente, con la Oficina de Riesgos y desde luego estar a la orden desde toda la dependencia y de toda la institucionalidad. Primero solidarizarnos con Ecopetrol, rechazar tajantemente este tipo de atentados y desde luego vamos a seguir trabajando. Sobre las nueve de la mañana tendremos un consejo de seguridad para revisar qué se ha adelantado, qué nos pueden informar las autoridades competentes hacia poder esclarecer este hecho. Asimismo manifiesta que este hecho extraña a las autoridades y que esperan próximamente dar con la captura de los responsables de este hecho. El año anterior, sobre el mes de marzo que se hicieron algunos atentados y con las capturas que se presentaron sobre el mes de abril, la situación venía con mucha normalidad. No se extraña que haya pasado esto en el corregimiento El Centro y desde luego, así como se hizo el año inmediatamente anterior, estamos seguros de que la autoridad también podrá andar con la captura de quienes son responsables de este nuevo atentado. El secretario recalca que así como han venido capturando a los delincuentes que atentan contra la infraestructura petrolera y ponen por ende en peligro la seguridad de la comunidad aledaña, además de las graves afectaciones al medio ambiente, seguirán trabajando para capturar a los responsables de este atentado.